Aunque al principio dijo que solo era un rumor, el ecuatoriano José Ayobí sí está en los planes para hacer el último refuerzo de Pumas y la próxima semana podría firmar tanto su contrato así como ser ya presentado, así lo reveló tras el duelo entre Pumas y Xolos, el estratega de los universitarios Antonio Torres Servín. Es una posibilidad, obviamente cuando se pide un jugador y empiezan a sonar el nombre, empiezan cosas como estas, los rumores, pues los medios siempre dicen, y más cuando es de Sudamérica, México, ¿no? Luego dicen que hablan por un hecho y todo, vamos a esperar. Pero si hay interés de tu parte de que se apuntale a este plantel con este ecuatoriano. Sí, siempre lo habíamos dicho que andamos buscando un jugador por la izquierda, entonces es muy probable que se pueda dar. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.